No es el más galán de todos, tampoco el guapo del barrio, mucho menos su Don Juan, tampoco un conquistador. Simplemente es Zumba, el carismático participante de combate, que se ha ganado la reputación de Besucón. Pues este personaje que usted ve cada tarde bailando y compitiendo, ha besado a las mujeres más lindas y deseadas de combate. La primera es una de las mujeres más sexy de las parándulas peruanas, la guapa y deseada Vanessa Geri. ¡Oh! ¡Zumba! ¡No va a dormir! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oye! ¡Me ha provocado churrasco en la noche! ¡Impresionante! ¡Zumba feliz! ¡Zumba no va a dormir! ¡Zumba feliz! ¡Mira! ¡Mira cómo mirar! ¡Mira contento! ¡Mira, mi mamá! ¡Lo logré! Zumba vive enamorado, buscando a esa persona especial. Para el cumpleaños de Georgette no dudó en llevarle flores y tampoco dudó en darle un beso. ¡Mira, mi mamá! ¡Oye! 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 ¡No seas! No seas sinvergüenzido! ¡Después de eso le voy a pegar! ¡Es en serio, le voy a pegar! ¡Zumba no seas sinvergüenzido! ¡Oiga, señor! ¡Oye! ¡Dios mío! ¡No, mira! ¡Qué feo! ¡Pero obviamente! ¡Y mira! ¡Y obviamente Coyote se ha molestado! ¡Mándenle su cachetado en la Zumba! Oye señor Zule, pero que feo cumpleaños Esa escena se repetiría La verdad es que tengo mucha vontade de Darte un beijinho Mucho pegadinho Oye, acérquese Está en peligro su trabajo ¡Eso! ¡Eso! Oiga La guapa cantante Leslie Jones Fizionó los testes de combate Y ante la insistencia de Zumba Ella le daría un beso Pero de manera sorpresiva se toparía con los labios de Zumba Mira Mira, mira Mira Nada Nada Que no pudo ¿No pudo? ¡Es Zumba! ¡Oiga Zumba! ¡Es un maestro! ¡Qué fe! Diga señor 200 puntos Yo creo que se lo merece Pero no todos los besos de Zumba fueron beneficiosos para él La excombatiente Claudia Serpa se sintió ofendida Cristian Domínguez Yo tampoco nunca lo he hecho Ahora yo digo Después de cuatro semanas que no lo hayan hecho No le da un poquito de... De verdad me parece una falta de respeto total Porque aparte yo tengo enamorado Tengo familia Y a mí eso no me parece un chiste Que él vaya con sus payasadas a otro lado Pero a mí que no me falte respeto De verdad Puede besar a quien se le dé la gana Pero a mí no Ok Zumba Ni siquiera me puede pedir disculpas Ni siquiera me puede pedir disculpas Me acerqué a pedir disculpas Y la verdad que Estaba cerrando su puerta Y estaban todas las cámaras ahí Entonces no podía ir a pedir disculpas pues Estaba esperando después del programa ¿En ningún momento te has acercado A pedirme disculpas por si acaso? No Fui a ver donde estaba Si estaba cerrada tu puerta ¿O no? Ah pero eso es una malcriadez Que me has hecho delante De todo el Perú Delante de mi familia Delante de mi enamorado ¿Qué te pasa? Puedes hacerlo con quien quieras Pero conmigo no Tenía enamorado Y si tenía enamorado A pedirle disculpas a su enamorado Usted no sabía eso A su familia Y este nada Pero Y a todo el Perú pues no Y a Y a mi abuelita también A mí también señor Y a usted también A Marisol Ahora lo que Ustedes tienen A veces que hacen llorar Porque Qué terrible eso Después de disculparse El buen Zumba No trató de besar a nadie más Pero en un reto Junto a la sensual brasilera Paloma Fiusa No titubeó Demostró su cariño Y su gusto por la brasilera No sabía cuánto te amo Uy ¡Tan rápido! Vete, no hablo nada ¡Oye! Señor, siéntese, siéntese, siéntese Siga hablando Todavía falta Siga Sigue enamorándola No Quiero decirte que Otro beso Otro beso Otro beso Oye, señor Falta, falta texto Falta texto Hable ¡No! Dios mío Se emocionó ¡No! Zumba Zumba Oye El plato se volvería a repetir una vez más Y como todos sabemos A Zumba no le tiembla la mano Mejor dicho No le tiemblan los labios Oye, no Pobre Entonces Ya no peleamos más Oye, no pobrecita Oye, no, eso no estaba Oye, eso No llega No llega, no llega Oye 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 Zumba Oye 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 Y ante la visita de la mamá de Paloma El galán Zumba No se podía quedar atrás Yo se siento como a mi agua de espalda Yo se necesito como a mi mule Zumba cada tarde nos alegra con su peculiar estilo de vida Además es un gran ser humano Se ha convertido en uno de los personajes más populares de la televisión peruana Pero aunque busca besos casuales Él aún se mantiene solo Esperemos que pronto veamos a Zumba con una pareja La cual sea la dueña de sus besos Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso La noche apareció